Mi nombre es Carlos Fernando Machola Reyes, me desempeño con mucho honor y orgullo como rector de la Institución Educativa Nacional Santalidad de la Ciudad de Neiva. Llevo aproximadamente ocho meses desempeñándome en esta función, haciendo un trabajo arduo con un equipo de trabajo de docentes, directivos docentes y personal administrativo. Escogí venir a esta institución por su gran trayectoria, por su historia, de más de 173 años que esperamos que se siga manteniendo en el futuro y que se logren los objetivos académicos los cuales nos hemos propuesto. ¡Suscríbete al canal! Mi nombre es Jackson Reynas, soy del grado 1101. Inicie mis estudios en el Colegio Nacional Santalidad desde el grado quinto hasta el grado 11. Ocupé el primer puesto en las pruebas ABER 11 con un resultado de 3.65 ocupando el primer puesto en el Colegio Nacional Santalidad. Le dedico este triunfo a mi madre y a mis profesores que se han esforzado tanto para que me vaya bien en la vida. Logré entrar al componente Excelencia de Generación E y voy a estudiar en mi aeronáutica en la Universidad de San Buenaventura. Yo we en mi aeronáutica planéndolo a mi artículo 2 en la 들ama. Yo me sorprendí esto. Yo me aprecio. Yo le he Greno en miабат stone en la Universidad de San Buenaventura, y yo me ini Les Universidad de San Buenaventura. Y yo le he Secretarios de Enseñar de la unicor de la unicor de Australia. Es Carles Danes de Cerquera Palmito. Pertenezco al grado 2.01, ocupa el segundo puesto en las pruebas sobre el 11 y lo que quiero estudiar es ingeniería química en una universidad pública. Sincronización Andrea Oroz Juan Andrés Núñez Suárez, ocupa el séptimo lugar en las pruebas ITFES a nivel institucional y quiero estudiar ciencias políticas y ser un gran politólogo. Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Mi nombre es Vanessa Zamudio Rojas, soy del grado 11.01, ocupa el octavo puesto a nivel institucional en las pruebas AVER-11-2018 y voy a estudiar ciencias políticas en la Universidad Surcolombiana. Sincronización Andrea Oroz Mi nombre es Jennifer Vanessa Díaz Arias, ¿cómo me cuesta 10? Sincronización Andrea Oroz Mi nombre es Jennifer Vanessa Díaz Arias, ¿cómo me cuesta 10? Me cuesta 10? Una vez en las pruebas ITFES a nivel institucional. Por ahora voy a estudiar biología aplicada pero voy a aspirar a ser una gran veterinaria. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!